¿Cómo se ha convertido a Navarra en un autogobierno? Un hogar para todos los navarros y navarras. Se trata en definitiva de hacer de Navarra esa sociedad de hombres y mujeres libres a la que me refería al principio. Una sociedad de adultos capaces de luchar, capaces de buscar y de crear oportunidades, capaces de labrar su propio destino. Pero también de hacer de Navarra una comunidad más fuerte, más equilibrada, más amable, más respetuosa con su diversidad. Menos crispada y más humana.